¡Comandante Karim! ¿Entendiste mis indicaciones? No hay mucho por entender. ¡Alex! El Shadow en persona. Bienvenido, Graves. Oí que moriste en un tanque en Sudamérica. Yo no estaba en ese tanque. ¿Qué más escuchaste? Estamos en medio de una batalla. No hay tiempo para esto ahora. ¿Para? Siempre me gustó tu estilo. Te respeto. ¿Has ayudado a nuestra causa? Agradecele al general Shepard. No había escuchado del general desde hace tiempo. Ha estado... ocupado. La guerra no espera. Eso es muy cierto. ¿Planes de combate? Almazra. Los rusos están en el país. Y un grupo de Connie. En tus narices. ¿Y qué propones? Atacar mientras podamos. Antes de que vayan a Orsiquistán. Cooperemos. Enviemos a los Connie de vuelta a Moscú. Bien. Bien. Desatemos a la bestia, ¿sí? ¡Gracias!